El procedimiento culminó ya cerca del mediodía, se inició a las seis de la mañana. Se hizo en una fracción denominada Buena Vista, que es parte de la compañía Candia Gatirá, donde hay un complejo habitacional donde varias viviendas, específicamente de personas extranjeras, están ubicadas en el lugar. El complejo habitacional o el barrio cerrado se denomina SPA. Se allanaron seis viviendas, se encontraron nueve tipos de armas y una ballesta entre ellos, de las cuales se incautaron seis armas, cuatro de ellas, armas denominadas armas de guerra, que son utilizadas normalmente para asaltos, incluso para asaltos a vehículos que transportan caudales, porque pueden atravesar vehículos blindados. Y estas armas todas estaban a nombre de un ciudadano alemán, identificado como Joachim SPA, de 46 años de edad, que también estaba domiciliado en el mismo lugar. Cuando a él se le consultó el motivo de por qué tenía este tipo de armas en su poder, dijo que era por cuestiones de seguridad. Él tenía esas armas como protección de asaltantes y de personas con quienes mantiene supuestamente litigios judiciales, quienes lo habían amenazado, según indicó. Es más, él robó que se le deje por lo menos un arma para defenderse, porque ahora todo el mundo iba a saber que él quedó sin armas, y entonces él estaba expuesto a que cualquiera podía venir a hacerle algo en su domicilio. Todas esas seis armas que mencioné, ahora serán enviadas al peritaje de la Policía Nacional para verificar si fueron modificadas para que sean automáticas, y también se va a verificar si no se usaron en algún tipo de asalto o algún problema de inseguridad. Asimismo, el fiscal Gustavo Sosa, que encabezó el procedimiento, también va a investigar las condiciones en que se le dio la tenencia de todas estas armas a este ciudadano alemán, teniendo en cuenta que este tipo de armas normalmente por ley nadie debería tener la tenencia a no ser que sean personal de seguridad de la Policía Nacional o asimismo. O sea, decir, este hombre exhibió documentos que le habilitaban a tener esas armas. Él tiene la tenencia que fue expedida por la dimabel de todas estas armas. Es más, el fiscal me decía en una entrevista que ya verificó y esos certificados, esos documentos que él entregó de esas armas son legales. Ahora el fiscal quiere saber cómo es que Dimabel le otorga este tipo de licencia de tenencia a una persona común y corriente. Verá que no tendría que tener este tipo de armas. Entonces, lo que él, más que nada, va a investigar, si esto no es un tráfico de armas, no era por parte de este alemán, porque se encontró que en otras casas también había armas, ¿verdad? Y todas esas armas están a nombre de él. Eso en primer lugar. Y por otro lado, también va a investigar las condiciones y quién le otorgó a él esa licencia para que él pueda tener este tipo de armas en su poder. Deciré, y por último, ¿la policía y el Ministerio Público intervienen en este barrio cerrado porque alguien formuló denuncia? Así mismo. Este señor también hay que mencionar, tiene varios procesos judiciales donde él es demandado y donde él también demanda con varias personas también de nacionalidad, demanda por cuestiones de estafa y compañía, ¿verdad? Algunos de ellos sus vecinos. Es más, uno supuestamente, uno con quien mantiene demandas judiciales, pleitos judiciales, ¿verdad? Fue supuestamente el que lo denunció en San Lorenzo, ¿verdad? Ante un juzgado para que él se venga a hacer este procedimiento esta mañana. Perfecto decirle. Muchísimas gracias. Gracias.